Música Lágrimas de felicidad Estonealo, estonealo, estonealo Ata por la abuela Echa velocidad tío Si, tiene, tiene Golpéngase Cada vez que quieran Farmear con el Puy y el Mid les recomiendo que se pudren Un poquitito, a continuación Voy a dar una demostración de como no fallar En las gentes Gente, así nunca fallarán Un, 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 un Gente, así nunca fallarán Un, 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 un Uy, como fallé hermano, es imposible ¿Qué ha pasado? Un, 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 un Hello, I'm Gabe Newell You just achieved first blood Thanks and have fun Hello, this is Gabe Newell Thanks for playing Dota 2 Double Empezamos bien, empezamos bien Ahora necesito mis botas Una vez de que tengan mis botas ¡Aquí! 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 Les dije hermanos que era un pudier smoothing. Listo, listo, listo. A este le llamo el hook... ¡Jagador! Chicos, ayúd... Vino mi causa... Gente, este hook se llama... Calculando far, farmeando al momento de jalear. Así se llama. Es un hook muy difícil de perfeccionar. Me perfeccionó más o menos. Me tomó perfeccionando como dos años. Ojalá que se la... No, no está, creo que no está. ¡Oh por Dios! ¡No puedo jarrasearlo! Está cerca en su high ground. Eso significa que puedo llegar a iniciar los golpes. Incluso, él tiene mucho más vida que yo. ¡No puedo jarrasearlo! ¡Oh por Dios! ¡Ojalá! ¡Oy! ¡What the fuck! ¿Por qué lo... Por Dios, acaba de... Pero si había calculado Pitágoras, le había metido Pitágoras, concha su madre. ¡Maldita sea! ¡Activo su última injusto a tiempo! ¡Venid! 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 ¡Hala! 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 Ah.. ¡Hala! Pegarte al huevo! ¡Pegarte al huevo! ¡Ah! Ah! Ah ah! ¡Estomeo! Papi, que rico. Papi que rico. Ah! Ah! Tení que decirle. Hermano, ojalá que mañana me puedas responder... Porque me pides mi lawfail. Nada después me pides mi非. En el ayuntamiento... ¡Oh! ¡Uy, sí! ¡Uy, no, no! ¡Oye, Joker, papi! ¿Hasta qué hora pa...? ¿Puedes venir a lutear, hermano? ¡Oye, papi! Solo ven. ¿Tienes máscara? Solo ven, lutea y regresa a tu bosque, hermanito, ¿ya? Te parezco al duro de la rata, conchasmado. ¡Ah, mi amor! ¡Ey, te lo ha formado! ¡Bien! La firma, pero ya fue, ya fue. ¡Oye, es que sí podemos! ¡Solo que este conchasmado! ¡En vez de siquiera pusiera la línea, maldito! Tus aliados a quien culparte. ¿Vira? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oooohh! ¡Guay! ¿Viste? ¿Viste tu jugador? ¿Has visto a tu jugador? ¿Has visto a tu jugador? Ni siquiera se digna en ultear ese concha de smileon, de verdad. No ultea, pebrona, ¿por qué no ulteas? Escúchame, escúchame, la vio me escuchó. Quise meter el ulte y me silenció cuando terminó el dando el estómulo. Me dejó meter. Ya papi, entonces vos ulteas entonces al siguiente doctor. Observa, observa. Están usando un agra, mía. Ya papi, ya está bien entonces, perdamos la mano entonces. Ya puedo. Oye, sale su binguiche. Estoneado, Gremayi. Sal, salí, salí, de ahí, salí, guay. Me abrigo en mi cotito, pero en Cárdenas dejo 35 estrellitas. Muy lindo, ¿te recuerdas? Cuando, cuando se quemó tu cuerpo y estabas con tu gorro del castor ha sido nava 10 estrellas. Ahora los 10, 0 humildad, un saludo para mi flaca blacanecita. Esa es otra mujer, es de mejores dos 50 estrellitas. Muchas gracias. Ya. Está buen loco. Buen loco. Estás, ¿se puede todavía? No entiendo. ¿Cuál? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Espera! Si se puede, si se puede, no entiendo por qué se hacibe tan mal. Si se puede, si se puede, Kiko. Si se puede. Si se puede, Kiko, si se puede. Ya sale mi linka ya. Oh, pero sácate esa envialla, Pepa, pero quita algo. Mira, el desarme que termine, Kiko se puede. Si, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Rocío, Rocío, si tiene... Ya mía, chápalo, chápalo. Tienes agua, tienes agua. Estonea, estonea. Te falta daño, Jugar, papi, te falta odio, te falta odio, hermano. Bastillo nos va a gobernar, te falta odio, cocha su madre. Vamos, 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 vamos a ganar esto, vamos a ganar esto, hermano, vamos. Se sienten demasiado fácil y empiezan 3 horas, por eso pierden. Papi, perdemos, porque eres una mierda, huevón. Papi, todo el lote hemos estado peleando sin ti. Solo era que vengas a soltear y ya has solteado una vez en todo el lote, huevón. Oh, atrás, hermano, atrás, atrás, dominemos el mapa, saquemos el... No, 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 no. No, 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 no. Hacemos por acá, 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 acá. Si vende que, por cierto, se llaman, no, no. Buena, buena, yo, 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 yo. Tú ya sacas pilas, si no hay más querer, ven si yo te caño bien. Papi, ya jalé mucho. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oye, dame tu tercera! ¿Y tú lo has forciado? Me pare, choncha. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bueno, bueno, bueno. Para sacar la gala, para ser buena, ¿no? Aunque debería ser Maya de Cuchaca también. ¡Ah! ¡No, yet! ¡Oye! ¡No, no, your weakness! ¡No, no, before you are nobody moving! ¡Keepin' on! ¡Ya perdimos! ¡Prepárense, párense, párense, párense! ¡I'm not ready yet! ¡Same, dame! ¡Same, dame! ¡Same, dame! ¡Ah! ¡Yes! ¿Qué dice la people? ¡Sacate, chido! ¡Te caes, perrulti! ¿Este fue este Dino? ¡No es que mano, no! ¡Jalo, mate! ¡Jalo, man! Yo jalo acá y ahí matamos uno y queda, güey. ¡Mira! ¡Te explico esto, booty! ¡Uno! ¡Era mejor salte larga! ¿Por qué? ¡Nadie saque ahí mismo! ¡No, papi! ¡No, güey! ¡Es que yo no confié! ¡Yo no confié en ti desde que vi que eres una paca, güey! ¡Por eso no me saqué a ti, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, manito! ¡Es la verdad, papi, güey! ¡Oh, aas, ya, ya! ¡Dónde está la verdad! ¡Uy, uy! Qué rico en mi potito, Tony S.P. Dejo 50 estrellitas. Manecer es más feo que mi huevo, pero igual que quiero. Manecer es más feo que mi huevo, pero igual que quiero. Manecer es más feo que mi huevo es más feo que mi huevo es más feo que mi huevo es más feo. Manecer es más feo que mi huevo es más feo que mi huevo es más feo que mi huevo es más feo.